Buenas noches, somos Fugua. Vamos a tocar las jalsancitas para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el jueves y el domingo también va a salir con un video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 Esta canción se llama Ciudad del Stile Para todos los que manejan concepción Yo lo manejo Pero tampoco se salva de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 en todos lados de Spotify y en Instagram donde estamos avisando todos los lanzamientos de los videoclips, de los singles también tenemos otra fecha el próximo viernes en el teatro aquí mismo y tenemos alto contenido y hartas cositas que se van a estar anunciando y también pueden seguir autobanda también para estar atentos a ti ¡Gracias! 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 ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!